Música Y tratarte no, intentarlo de nuevo, es mejor olvidarlo Mejores cosas tendrán, intentes que no vayan a caer en tu juego Es mejor olvidarlo Y tratarte no, intentarlo de nuevo, es mejor olvidarlo Mejores cosas tendrán, intentes que no vayan a caer en tu juego Y es que aunque no te sientas sobre mi piel, con mi corazón late por tu ser Es mejor decir adiós, no volverlo a saber, terminar con esto que tanto duele Tú me eriste muy cruel, pero como ves, la soledad está hasta que quieres volver Hoy no creo en tu amor, ya déjame, en tu mano yo no voy a caer Ves, es mejor dejarnos, y ya no más buscarnos Déjalo estar llamando, porque ya no quiero intentarlo Es mejor dejarnos, y ya no más buscarnos Déjalo estar llamando, porque ya no quiero intentarlo Es mejor olvidarlo Y tratarte no, intentarlo de nuevo Es mejor olvidarlo Mejores cosas tendrán, intentes que no vayan a caer en tu juego Es mejor no volver a entrar, mami no intentes que no vayan a caer en tu juego Es mejor olvidarlo Mejores cosas tendrán, intentes que no vayan a caer en tu juego Es mejor no volver a entrar, mami no intentes que no vayan a caer en tu juego Ya no hay solución Ya no hay solución Ya no hay solución Ya alejame de mi vida, alejate Ya no te lo sé Te lo digo una vez, cuando digo Andrés No voy a caer en tu juego Yo no soy sincero Es mejor no volver a entrar, mami no intentes que no vayan a caer en tu juego Yo estoy sintiendo que yo no puedo dormir bien No, no, es un hombre que corre siempre por mi mente Quisiera estar tranquilo aunque sea una noche Prefiero descansar, mi mente relaja Es mejor olvidarlo Y tratarte de no intentarlo de nuevo Es mejor olvidarlo Mejores cosas tendrán, intentes que no vayan a caer en tu juego Lo único El que para venta Margarita Margarita La Margarita Margarita Svaz